Bueno, primero que todo a todos y todas los que nos han saludado, buen día. Hoy día 29 de julio, ya nos quedan dos días para poder empezar a descansar una semanita. Así que, chiquillos, aprovechemos el máximo estas dos clases que nos quedan, de preguntar todo lo que tengan que preguntar. Y si tienen dudas, consultas, mándenlas el viernes a más tardar. Y el viernes me voy a dar un poco más de tiempo para responder cualquier duda, pregunta, consulta, inquietud, etc. Dicho esto, empecemos con nuestro querido y lindo repaso. ¿Dónde estás? ¿Me está mostrando, cierto? ¿O todavía no? No, no era así. Dame un segundo, chiquillos. No sé qué le pasa aquí. Bueno, no sé por qué no me dejé compartir solamente el documento esta vez. Pero bueno. Ya, chiquillos, tendríamos esto. El objetivo de hoy día, escribanlo en el cuaderno, retroalimentar contenidos del 204, multiplicación de expresión algebraica. Solamente eso vamos a hacer el día de hoy. ¿Se ve? Si hay algún número de esos que no se vea, me avisen. Ya, chiquillos. Sí, clarito. Estos tres, mejor dicho, cuatro ítems, copienlo en el cuaderno. Ya, primero copiémoslo y después lo vamos a resolver. Tómense diez minutitos para copiar todo esto. Y sí. No se puede ejercicio. ¿La uno, la dos, la tres y la cuatro? Sí, la uno, la dos, la tres y la cuatro. Ya. Ese que está en plomo no es necesario copiarlo, chiquillos, porque es un ejemplo solamente. Ya. Chiquillos, vamos a empezar a hacer esto entonces. Si no alcanzaron a copiar, después terminan de copiar. Ya. Mientras vamos a hacer esto. Ya, el primero, la primera parte de ítem uno, ítem dos, ítem tres, se refiere a multiplicar números a partir de lo que ya hemos visto con anterioridad en las clases. Por ejemplo, el primero dice 12B elevado a 3 por 3B. En este caso, para poder hacerlo, usted lo que va a tener que hacer es multiplicar ambos números. En este caso, 12 por 3. ¿Cuánto es? ¿Quién me ayuda? Ahí se multiplica 12 por 3. Sí. ¿Cuánto es? 12 por 3. 36. 36. 36. Ya. Vamos a ir escribiéndolo acá abajo, chiquillos, para que quede más ordenado. Déjame chiquir un poco esto. Ahí. Entonces, voy a colocar acá. Desarrollo. Número 1, letra A. Quedaría 12 por 3. Y multiplicamos las letras también, ¿cierto? Sí, B por 3. B por 3. B elevado a 3. B elevado a 3. Ya. Entonces, como bien me dijeron, 12 por 3, 36. Y B por B elevado a 3. ¿Cuánto es, chiquillos? ¿B elevado a 5? No. 4. 4. Recuerden que esto se trabaja en las letras. B elevado a 1 por B elevado a 3. Los factores literales se trabajan como potencia, chiquillos. ¿Por qué se escucha abajo? ¿Por qué se mantiene la base? ¿Perdón? Ahí sí. ¿Por qué se escucha abajo? Y ahí sí. Ahí sí. Lo que dije. Los factores literales se trabajan como potencia, ¿ya? Entonces, usted, si es la misma base o la misma letra de abajo, usted mantiene eso y suma lo que va arriba. En este caso, 1 más 3. Entonces, B elevado a 4. 4. B elevado a 4. Entonces, esa sería la respuesta de la primera. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda de cómo se hace eso? Vamos bien, profe. ¿Sí? ¿Alguien alguna duda? ¿No? Ok. Esa sería la letra A, la respuesta. Vamos a la letra B. La letra B dice menos 5z ahí por 8z elevado a 2. Ahí. Entonces, ¿cuánto sería esto? Menos 40 elevado a 3. Menos 40, ¿qué cosa? Menos 40z elevado a 3. Ah, ahí sí. Menos 40z elevado a 3. ¿Ya? En este caso, como solamente estamos hablando de multiplicación, chiquillos, los exponentes o los números que va elevado a la letra siempre se suman. Si fuera una división, se restan, pero en este caso siempre se van a sumar. ¿De acuerdo? Vamos a la letra C. Letra C dice déjenme copiarlo acá abajo también para que pueda... 8 A elevado a 3 B por 9 A elevado a 2 B elevado a 2 ¿Ya? ¿Cuánto sería el resultado de este? Profe, no sé si está bien, pero yo puse 72 A elevado a 6 B elevado a 3 No sé si está bien. Ya, déjame escribirlo. A elevado a 6 Y B elevado a ¿Cuánto me dijiste? 3 Ya. A ver, veamos. Yo tengo un número de pinto, profe. A ver, Maica, dime. En vez del 6 el 5 En vez del 6 el 5 Ya. Le digo al tiro ¿Alguien tiene otra respuesta? Antes de... Ya. La respuesta es 72 9 por 8 72 3 más 2 son 5 Y 1 más 2 son 3 Entonces 72 A elevado a 5 B elevado a 3 ¡Uy! La tengo buena Sí El problema, Mari es que tú no tienes que multiplicar los números de arriba Solamente se suman ¿Ya? Ojo con eso Que no se te pase Ya, vamos a la letra D y con esto ya terminaríamos el primer ítem Era más rápido resolverlo que escribirlo, ¿cierto? Sí Mucho más corto Ya A elevado a 3 este B por Ya ¿Cuánto es este entonces? 4 quintos 4 quintos A B elevado a 2 ¿Cuánto sería este, chiquillos? Ahí No me digan que estamos mal con la multiplicación de fracciones Creo que yo lo estoy pensando Pero Mi Mi cabeza explotó ¿Por qué explotó esta vez? Me confundí Ya A ver Voy a esperar A ver ¿Quién se le ocurre cómo hacer este? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo Pero Creo que Después Multipliqué 3 por 4 Y después 2 por 5 Ay, casi Pero no No, es así No Creo que Era Multiplicación de lado O sea 4 por 2 Y el 3 por 5 Eso era Ahí sí No es cruzado Es hacia el lado Esta vez Ah, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Entonces en este caso 2 por 4 8 Y 3 por 5 15 La que es cruzada Es la división Ahora me acordé Ahora me acordé Ya ¿Cuánto quedaría entonces? Tenía que decirlo yo Ya Dime No, ya Entonces 2 por 4 8 3 por 5 15 A elevado a 3 Por A A elevado a 4 Y la B B por B B elevado a 2 Y B elevado a 1 B elevado a 3 Entonces Ahí estaría la última respuesta Ok ¿Alguna duda? Consulta, pregunta Con lo que hemos hecho Hasta el momento No No ¿Nadie? El silencio Otorga Ok El silencio Lo dice todo El silencio Lo dice todo Sí El silencio Dice muchas cosas Ok Como nadie Tiene dudas Con este ítem Vamos al ítem 2 Déjenme arreglar el cuadrito Dígame Gracias por participar en la mani Sol y yo no más A los demás le da vergüenza parece Ya Veamos Dice Resuelve las multiplicaciones De monomios por polinomios Si es posible Reduce términos semejantes Recuerden una cosa chiquillo Reducir términos semejantes Significaba sumar Los que sean iguales Ya En este caso Como ya tenemos Expresiones elevadas Como potencia Si por ejemplo Sale una A elevada a 2 Se puede sumar con una A elevada a 2 Pero si es una A elevada a 2 Y una A sola No se suma Ok Son términos completamente Matemáticamente hablando Distintos Pero por parte del lenguaje Son iguales F por eso Ya Primero Dice A B elevado a 3 Solamente el B Está elevado a 3 ahí B Más 12 A elevado a 3 B Más A Ya Ese sería el ejercicio Ahora ¿Cómo hago esto? Creo que el primero Era el paréntesis Ya ¿Puedo sumar algo Dentro del paréntesis? La B y la A ¿O no? No No se puede sumar ninguno ahí Lo que tenemos que hacer En este caso Es multiplicar Este de acá afuera Por cada uno de los Términos Que hay dentro del paréntesis Eso quiere decir Este es más largo así Chiquillos De escribir Así que tenganme paciencia O mejor no Para que voy a escribirlo de nuevo Si puedo copiarlo Entonces el proceso sería A B elevado a 3 Por B Después A B elevado a 3 Por 12 A elevado Sí En este caso Yo lo voy a escribir entero Pero ustedes Cuando lo desarrollen Chiquillos Se pueden saltar los pasos Ustedes vean el resultado Del tiro Si es que quieren Ya Pero en la evaluación Si les pido desarrollo Ustedes me ponen desarrollo No voy a ser tan malo A ponerle un ejercicio Tan Tan largo Para que Ocupen toda una hoja de cuaderno Nunca tanto Nunca tanto Nunca tan cruzado A lo más Hubo uno o dos ejercicios De esto Ahí veré Lo pensaré Como decían algunos El año pasado Rezanle a Jesús Para que yo no sea tan malo Y les ponga solamente Dos ejercicios De esto Ya Ahí estarían Las tres multiplicaciones Que se deben hacer A B elevado a 3 Por B A B 3 Por 12 A Elevado a 3 B Y A B Elevado a 3 Por A Entonces Hago lo mismo Que hice Con los ejercicios Anteriores Empiezo a multiplicar A No hay ninguna Entonces quedaría A Y B por B elevado a 3 Sería B elevado a 4 B elevado a 4 B elevado a 4 Hay un signo De más entremedio Así que Más Ahora 12 por 1 12 Porque no hay nada más A Por A elevado a 3 Sería A elevado a 4 1 más 3 4 Y después dice B elevado a 3 Y B ¿Cuánto me dará eso? Por multiplicación B elevado a 3 más 1 4 4 4 Listo Esa sería la segunda La segunda multiplicación Vamos a la tercera A elevado a A Ese Ya Esta expresión por A Para no estar repitiendo Cada 5 minutos Y Parece trabaja lengua Ya A Por A A elevado a 2 Y conservamos la B Elevado a 3 Y se acabó Este Ya de por sí Chiquillos Chiquillas Es más largo Si se dan cuenta El desarrollo Ahora Ninguno de estos Son iguales A B elevado a 4 Ya A 4 B elevado a 4 Y A elevado a 2 B elevado a 3 O A 2 B 3 A 4 B 4 A B 4 O sea No hay ninguno Igual Se quedará Así ¿Ya? Lo que acaba de desarrollar Es la respuesta final Sí Esa es la respuesta final Definitiva Definitoria Ya Chiquillos ¿Va quedando claro este? ¿Cómo se hace este tipo de ejercicios? Sí Va todo clarito Ya El resto Felipe Antonia Agustina Martín Isaac Amaro Alexis Ariel ¿Sí o no? Sí El 2 Ya Francisca ¿Dónde estaba Francisca? No Diego Amaro ¿Está tan bien Te quedo claro? No Francisca me dijo Que tiene que salir Ah ya Ok Ya Ya ¿Está llegando a Francisca conmigo? Sí Ya Ok Después de la clase Le estoy volviendo y me va a preguntar Ok Ya Entonces vamos por la segunda Aquí nos vamos a demorar un poquito más Un poquito menos Esta vez No voy a empezar a hacer todo el recorrido Chiquillos Solamente vamos a ir viendo la respuesta inmediatamente ¿Ya? Nos vamos a saltar un poco el El hacerlo uno por uno De esta manera Vamos a llegar solamente a la respuesta 8z Más Z 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 Ya Entonces Ahora chiquillos Vamos viendo Veamos el primero 9z por 8z ¿Cuánto es? 9 por 8 ¿Cuánto es chiquillos? 72 72 Ya Menos 72 Porque 1 positivo y 1 negativo Y la z ¿Cuánto va elevado? 1 más 1 2 2 2 Ahí está Ahora Aquí sigue El signo de más Entonces colocamos el más Entonces colocamos el más Después ¿Cuánto es 9 Menos 9 Z Perdón Por Z elevado a 2 9 por 1 Z elevado a 3 Menos 9 Z elevado a 3 Bien Z elevado a 3 Ya Después vamos a ir borrando los signos Que no nos Que no utilicemos chiquillos No se preocupen Ahora Colocamos el signo de más Porque ese es el que está ahí En el ejercicio solamente Ya Después cambiaremos Del resultado Si es necesario Menos 9z por 5 Z elevado a 2 ¿Cuánto es? Menos 45z elevado a 4 Ah No 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 es elevado a 4 El Z 2 más 1 ¿Cuánto es? 3 Ahí Ahí estaría Entonces sería Menos 45z 3 O Z elevado a 3 ¿Ya? Entonces Ahora Para no dejar Tanto signo ahí Vamos a Sacar esos signos De más Que están ahí Colocados Menos Voy a colocar La misma expresión Pero abajo Ahí Vamos a sacar Ese signo de más Recuerden Que algo Negativo Mucho más Influyente Que algo positivo Así que Vamos a dejar Eso ahí Y la respuesta Sería Menos 72z Menos 9z3 Y menos 45z3 ¿Ok? ¿Dudas con ese? No, profe Ya No Ok Ok Vamos a ver El siguiente es Menos Un tercio AB AB A elevado a 2 Y Y B elevado a 2 Ya Aquí Hay que tener Harto ojo En este ejercicio Chiquillos Porque aquí Ya tenemos Un signo Negativo Entremedio De estas Dos expresiones Y recuerden Que si hago Una multiplicación Por Un negativo Y un negativo Cambio el signo Entonces Veamos Menos un tercio AB Por A elevado a 2 ¿Cuánto es? Amarra tu gato Un tercio A elevado A 3 creo Y B A ver Déjame anotarlo Menos Un tercio Sí ¿Cuánto me dijiste? A elevado a 3 Necesita bien A elevado a 3 Sí B B Súper Eso es Ahora Entremedio de ambos Hay un menos Ya Pongamos el signo menos Después cambiamos los signos Chiquillos Al final Un tercio AB Por B elevado a 2 ¿Cuánto es? Un tercio AB B elevado a 3 Ya ven Vamos a copiar Vamos a copiar ese ahí un poquito Si están pensando El signo que está ahí Calma De ahí lo vamos a cambiar A B elevado a 3 3 Ahí sí Ya Tenemos listo el resultado Hoy día Fíjate que no me odia tanto Como otros días Hoy día ha estado muy simpático Conmigo el computador No sé qué le pasa Cambió Está asustado Porque sabe que lo puedo cambiar En una semana El que viene las vacaciones Pero eso viene la semana Entonces Ahí va a cambiar A lo mejor ¿Quién sabe? Ya Entonces chiquillos Aquí Tenemos dos signos de menos Voy a dejarlo cerrado aquí Ese de ahí Esos dos menos Y menos por menos Es Más Más Entonces Signo más Más Dije Ahí Entonces La respuesta sería Menos Un tercio A3B Más Un tercio A B elevado a 3 Ok Creo que Es Dígame En el más En la segunda fracción ¿Cuál es? El de la segunda fracción Es más No Los números A Un tercio A B elevado a 3 Hay un tercio Sí Un tercio también Porque no hay otro número Entre medio de estos dos Sí Es que se ve un poco Morroso Ya Vamos a la tercera O sea La cuarta La letra D Dice Dice así 5 D elevado a 3 C elevado a 2 Por 10B elevado a 2 10B elevado a 2 C Más P elevado a 3 C B elevado a 3 C Ya Repitamos Para no tener que hacer Eso otra vez Dice 5B elevado a 3 Veamos los números Primero 5 por 10 Sí Está bien 5 por 10 15 Como 15 Ah No No es nada Ya Ya Ahí sí 5 por 10 50 B 3 Y B2 ¿Cuánto es? B5 B5 O B elevado a 5 B5 Y la C C3 C3 Para no tener que decirlo elevado a cada 5 minutos Ya Hay un signo de más Más entonces 5 por Nada 5 5 B3 Y B3 B6 B6 Y C2 Y C1 C3 C3 Listo Listo No hay más En este último yo me confundí Por eso no había respondido Ya En este caso Hay que tener cuidado con las letras Porque ahí ya cuantos son números más grandes Como que tienden a confundir ¿O no? Sí Ya Entonces Ese sería el resultado de La letra A B C Y D ¿Estamos bien chiquillos? ¿Alguna duda con lo que acabamos de hacer? ¿O con lo que vamos haciendo hasta el momento? Estamos bien Ya Ok Sigamos entonces En este caso ya son Dos expresiones distintas Vamos a hacer la tablita de nuevo Este es el 3 Ya vamos por el 3 Y esa de acá arriba la podemos hacer ahí mismo Así que no se preocupen No voy a ir más abajo de esto Ya Lo primero Dice X partido en 2 Menos 1 Y el otro es X Menos 3 En este caso Chiquillos Este ya es combinación de Los dos Ejercicios O las dos multiplicaciones anteriores Si se dan cuenta En este de arriba Era multiplicar 1 por 1 O sea El número por el número Y la letra por la letra En este era Un multiplicar 1 Por 3 Elementos O factores Distintos En este caso Es multiplicar El primero Con S El primero con S Después el segundo Y el segundo O sea Aquí ya es Un poco más Extenso ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a hacer el primero ¿Ya? Dice Solamente porque tiene fracción Lo voy a hacer Dice X partido en 2 Por X Voy a escribirlo ahí Como fracción Voy a hacer el paso a paso Primero X 2 Por X Ya Ese es el primero Vamos a colocar un más Sobre Un más No más Después vamos a cambiar los signos Igual que la vez anterior De nuevo La misma La misma fracción X partido en 2 Por menos 3 Más Otra vez Menos 1 Por X Y Se colocaron más de nuevo Menos 1 Por Menos 3 Si se dan cuenta Ahora ya son 4 No son 3 Factores distintos Y aquí Chiquillos Aquí podemos hacer La reducción de términos Si fuera necesario ¿Ya? El primero X Partido en 2 En este caso Ustedes pueden escribirlo Más fácilmente En el cuaderno X Elevado a 2 Partido en 2 ¿Ya? Ese Primero Vamos a colocar el signo de más La misma fracción Por menos 3 Menos 3 X Partido en 2 Ya Aquí Chiquillos Yo puedo escribir Tanto S3 Al lado de la X O al lado de la fracción El resultado es el mismo ¿Ya? Más Dame un minutito Déjeme bajar esto mejor Ahí Para que se vea ordenado Menos 1 Por X Menos X Más Menos 1 Por menos 3 3 por 1 3 Menos por menos Más Ya Ahí No vamos a cambiar nada más Ahora En este caso Puedo reducir estos dos de aquí Eso se debe Chiquillos A que Aquí la X Está elevado a 1 Y acá también Está elevado a 1 Los puedo juntar Los puedo sumar Restar Dependiendo del signo que tengan En este caso Quedaría Este número de arriba S Menos 3 Menos 1 Menos 3 Menos 1 Menos 4 O 1 1 más 3 4 Y conservo el signo negativo ¿Ya? Ahí me preguntan Si tienen dudas con este Más 3 Ahí estaría el resultado Chiquillos Chiquillas Como les digo siempre ¿Hay alguna duda con ese? ¿Cómo se hizo? ¿Algún paso? Ninguno No El resto Marisol Martín Felipe ¿Rufe lo puede explicar de nuevo? No Entendí bien ¿Qué parte no entendiste Marisol? La parte de la X Que se podía juntar con el otro Ya mira Fíjate aquí En este caso Imagínate que esto es Una X Ya Ya Este de acá Son 3 X partido en 2 O sea Siguen siendo 3X Al final Sí Ahora La idea es la siguiente Si yo Si este es negativo Y este es negativo ¿Los resto o los sumo Marisol? Se suma Se suma Entonces 3 más 1 4 4X partido en 2 Y los dos ¿Qué signo tienen? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? No Negativo Negativo Entonces Menos 4X Partido en 2 Ah Ya entendí Gracias Ok El resto Chiquillos Diego Alexis Amaro Josefa Francisco Martín Antonia Agustina Ariel Si se entiende ¿Si se entiende? Si se entiende ¿Si? Ok Ya chiquillos Sigamos entonces Letra B Y ya se está haciendo Superlarga Porque ¿Dónde copiamos El ejercicio? Ya Entonces En este caso es Más sencillo Más Simple Sin Potencias De ningún tipo Por ahora M M Menos 1 3M Menos M M Más M elevado a 2 M elevado a 2 Ya chiquillos En este caso Hacemos lo mismo Podemos hacer Podemos evitar Todo este paso Y podemos Solamente sacar Los resultados Inmediatamente Igual como Empezamos a hacer Acá arriba ¿Qué me ayuda A hacer este? Ahí sería M Menos 1 Por 3M ¿O no? No Solamente la M Solamente el primero M por 3M ¿Cuánto es? 3M elevado a 2 3M elevado a 2 Sí, porque aquí Esta M Está acompañada De un 1 Entonces 1 por 3 3 Y M por M M elevado a 2 Está bien Ya Ahora sí Después tiene el signo Menos esta cosa ¿Va ahí el signo Menos por si acaso? Ahora M por M ¿Perdón? ¿El signo se cambia? Dependiendo de la operación Pero en este caso Si aquí ya tiene un menos Lo dejamos como Menos al tiro Ya Ahora si este de acá Es un menos Ahí tendríamos que Dejarlo en más Para ver después Los cambios Si es necesario Ya Sigo ¿Cuánto es M por M? M No ¿Cuánto es M por M? M elevado a 2 M elevado a 2 Ahí sí Vamos a borrar este En 3 entonces Adiós Ahora que si no viene Un más Dejemos el más entonces M por M elevado a 2 ¿Cuánto es? M elevado a 3 M elevado a 3 M elevado a 3 Ya Eso es lo primero Sigamos Menos 1 ahora Menos 1 por 3 M 3 M elevado a 3 Menos 3 M elevado a 3 No No estamos sumando Estamos multiplicando Ojo con eso Entonces 3 M por 1 Lo mismo Pero le ponemos Al signo del otro ¿Ya? Positivo por negativo 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 Hay que aplicar todo Ya chiquillos Ya Menos 1 Por menos M ¿Cuánto es? Menos 1 M ¿O no? No sé si estoy Menos por menos Menos por menos Más Más 1 por M 1 M M M M M ¿Ya? Y ahora Menos 1 Por M elevado a 2 ¿Cuánto es? M elevado a 2 M elevado a 2 ¿Positivo o negativo? Negativo Negativo Menos M elevado a 2 Ahí sí Ahí sí Recuerden que Positivo por negativo Es negativo Y negativo por negativo Positivo Y positivo por positivo ¿Ya? Hagan la tablita esa Parece trabalengua Sí Es un trabalengua Bien bonito Ya Veamos entonces Ahora Hay que reducir Términos Ahí es cuando No se pueden juntar ¿Ahí cuando Ya no se pueden juntar? Exacto Ahora vamos a juntar A ver Este M elevado a 2 Vamos a subrayar Todos los M elevados S Y este otro de acá Ya Esto sería 3M elevado a 2 O 3 menos 1 ¿Cuánto es? 3M elevado a 2 No sé ¿Cuánto es? No 3 menos 1 2 Y 2 menos 1 1 1 1 Entonces esto sería Solamente Esto quedaría como M elevado a 2 Solamente ¿Ya? ¿Por qué? Si yo lo hago De ¿De dónde saco esto? Déjenme hacerlo aquí abajito La explicación Estos 2M Son Negativos ¿Cierto? Entonces vamos a dejar Menos 2 2M elevado a 2 Negativos Entonces 3 menos 2 1M elevado a 2 De ahí sale Ya De ahí sale Ahora Los M Solitos Porque ese ya sabemos Que está solo Menos 3M Más M Entonces 3 menos 1 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3 menos 1? 2 Ya Entonces Como el 3 mayor 2M Ahí sale Y el último Que nos queda M elevado a 3 ¿Cierto? Por tanto Nos quedaría La respuesta De la siguiente manera M elevado a 3 M Más M elevado a 2 Menos 2M Si se fijan Yo los ordené Dependiendo del número Que van Elevados 3 2 1 ¿Y el final Profesor de todo esto La respuesta final Es el M3? Es todo esto M elevado a 3 Más M2 Menos M Menos 2M Ya Ok Ya Rapidito para que terminemos Este ¿Pero se va entendiendo Cómo se hace esto? Sí Chiquillos Ya Me doy cuenta Profesor de que Es una gestión así Y queda un número Muy pequeñito Después van a ver Harto de este ejercicio Chiquillos No conmigo Aparte con un número enorme Y queda 8 y 2 Exacto Por suerte conmigo No van a ver ejercicios Tan largos O más largos que esto Porque hay otros Que les da 0 O no les da resultado En medio Quizás pase más Exacto Exacto Ya Entonces vamos resolviendo Este chiquillos Rapidito 1 por 1 Hola 1 1 por A Por menos A que diga ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por Menos A Menos Si multiplico Cualquier número Negativo Por el 1 Me va a dar El mismo resultado ¿Ya? Entonces Menos B por 1 Menos B Menos B Ya Ahora A por 1 A ¿Cierto? Aquí es más Largo Este es más Largo De todos Aunque no lo crean Ya Menos A por A No 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 Seguía Nada No Ahora sí A por A Sí Elevado Por eso Les dije Que este Es más Largo Y A por B A por B A por B A B Nada más Porque son Distinto Sí Ahora sigo Más B por 1 B B B B B por A B B A B B B B Menos A B Y B por Menos B Menos B Elevado 2 Menos B Elevados 2 ¿Ven que es más largo Este? Describirlo Sí Ya Exacto Ya Déjenme arreglar este Listo Y continuamos Entonces ahora vamos a reducir Términos semejantes A ver Veamos El A Todos los A los voy a subrayar A A Y no hay más A Ahora Más A Menos A ¿Cuánto A es? Menos A elevado a 2 No No estoy sumando ahora Si junto un positivo y un negativo ¿Cuánto me da? Negativo No Negativo Sí, sí, sí Negativo En este caso No Es 0 Es 0 Porque son distintos Y no se pueden No son iguales En este caso Es 1 menos 1 ¿Cuánto es? 0 0 Adiós S A Adiós S Murió Veamos El B Menos B Y un más B 1 más 1 menos 1 ¿Cuánto es? 0 Ok, adiós S también Ahora Ah, este Menos A B Y menos A B ¿Cuánto me da? Menos 1 y menos 1 ¿Cuánto es? Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Entonces me quedaría el resultado de la siguiente manera Sería A elevado a 2 Pero A eso voy Sí Va muy cercano ahí Marisol Menos A elevado a 2 ¿Ya? Menos 2 A B Que son las A B que están ahí Negativas ¿Cuál más nos quedó ahí De letra? A elevado a 2 Y B elevado a 2 B elevado a 2 Nos quedó Ya Entonces Menos B elevado a 2 Y nos queda el número Más 1 Ahí está el resultado final de todo este ejercicio chiquillos Dios mío Estamos chiquititos ahí Extremadamente largo Sí, profe, es muy largo Ya Este de acá La letra D se la voy a dejar yo a ustedes Porque todavía tenemos que hacer esta de acá Profe, déjame para copiar O Vamos a hacer los siguientes chiquillos Como ya estamos Mucho tiempo aquí Estos 4 ejercicios La letra D Ah, perdón La letra D De este Y el ítem 4 Lo resolvemos en la siguiente clase ¿Ya? Porque la siguiente clase Es solamente recordar un poco El tema de las ecuaciones Y ver La Calcular la función Nada más ¿Ya? Pero hasta el momento Chiquillos, chiquillas ¿Va quedando claro esto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cómo se hace? No, claro Profesor Está claro, profe Ah, claro Ok Ya chiquillos Chiquillos Eso sería por hoy día Próxima clase Terminamos de revisar Esos 4 ejercicios Así que Tráiganlos listos Y Revisamos lo último Que nos queda Que eran La parte de funciones ¿Ya? Chiquillos Chiquillas Que estén muy bien Cuídense Y nos veremos El día Me recuerdo que Mañana Mañana nos vemos En orientación ¿Ya? Ya chiquillos Que estén bien Cuídense Chao Chao Chao, profe Que estén bien Gracias Igualmente